Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Siempre está jugando, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Tú y yo, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Y recorre tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser unido Y recorre tu motete porque yo tengo los vivos y vamos sin permiso porque vamos a ser unido Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumbo que es lo que me prometí Ahora vas a saber lo que sí por ahí que sería Yo tengo rabia, Juliana Cuente, rabia Lo que me da rabia es que te creí bueno Y eres como el perro que muerde la mano de su propio dueño Y lo que a ti te da rabia mi amor Es que somos los cirqueros ¡Bonitón! Contentísima, tú sabes, ya tenemos el video de rabia La canción ya va a empezar a sonar las emisoras Estoy súper contenta y súper afianzada en este tema Y nada, con rabia para la calle ¿Y por qué tu rabia? Bueno, la rabia es porque después que yo estaba de chula con el tipo El tipo ahora se piensa que es la gran cosa Yo ven acá, buen basura, buen basura, buen basura ¿Qué es lo que tú te piensas? ¿Quién es el tipo? Ah, bueno, dime bonito ¿Por qué tú dijiste la entrevista en el periódico? ¿Eh? Dime No, corta eso, cortalo Mira, no, realmente la canción es una adaptación No tiene nada que ver conmigo Pero, en caso de a la gente que piense lo que quiera Porque si la canción suena, amén Hace un lanzamiento espectacular Hace alrededor de dos años Recuerdo que fue a cumplir esa actividad Luego duraste un tiempo en la música Hace una parada Y regresas ahora de la mano de tu padre Están trabajando en la misma oficina Aunque con equipos diferentes Me cuentan Sí, sí, tú sabes que En la vida los artistas Cuando se encuentran El público te dice Entonces, nos quedamos en el mismo lugar Y el artista debe evolucionar Trae cosas nuevas al público Y decidimos pensar Cuando iniciaste primero Te había grabado una producción de bachata Pero como que no resultó Y Rafa te dijo Mira, mi hijo, tú le das para bachata Vámonos por el merengue Quiero que le ha dado resultado a la familia ¿Por qué le gastaste la bachata? Mira, tú sabes que ese proyecto todavía está ahí Nosotros tenemos esa producción entera Que incluso ya no había comprado una disquera La producción Pero decidimos por el asunto Hace varios años A la gente le gustó muchísimo lo que hicimos Y yo también me gustaría Siempre ha sido mi sueño Era mi sueño estar en Romano Rosario Que me era la oportunidad También le gustó Le gustó el show Y después cantamos en los premios Cassandra Un premio que le dieron de Acro Arte Y gustó mucho Bueno, y lanzamos la camisa negra Y eso es historia Con la misma moneda Tú es Cacuente Feliz aquí dándoles el estreno De Con la misma moneda Un tema para que las mujeres lo hagan suyo Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber enloquecir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Llegaste a la República Dominicana Con un proyecto que eran las chicas del camp Luego pasaste al pop rock Y ahora vuelves otra vez al merengue Así es ¿Por qué? Bueno, por muchas razones Pero teniendo en cuenta que vivo aquí Me la paso la mayor parte del año aquí Entonces hay que hacer lo que el público pide Porque yo quiero cantar Quiero que me contraten Quiero que la gente goce con mi música Entonces hay que hacer merengue Pero a mi estilo Tenemos unas mujeres polifacéticas Cantando y también presentando En Divertido con Hochi Ahora con el lanzamiento oficial De esta nueva producción ¿Se verá interrumpido tu trabajo en la televisión? ¿O harás lo mismo a la vez? Mi prioridad es la música Siempre ha sido así Se dice que siempre donde hay más de dos mujeres Hay problemas Y en Divertido hay como diez mujeres ¿No hay problema entre ustedes? Para nada Yo llego a las diez Me maquillo Me peino A las doce arranca Se acaba las tres Y todo maravilloso Ya saben siguen aquí Con los mejores Los más perros Me amors Los dueños del circo Y todo maravilloso Y todo maravilloso De dos litros de rumbo Que es lo que me prometiste